Yo soy Keli Dumolné, soy de nacionalidad haitiana, y yo soy licenciado en química. Y el año pasado terminé mi doctorado en la Universidad de la Frontera. Y la Universidad de la Frontera es la única universidad aquí en Chile que tiene un doctorado en ciencias de recursos naturales. Y tanto por su plan de estudio y como la prestigia que tiene la universidad, por eso escurrí la universidad para ser mi doctorado. Cualquier persona que estudia fuera del país hay que hacer un sacrificio tremendo. Pero uno cuando sale por un caso hay que ser fuerte, tener su objetivo, su perspectiva. Entonces para cualquier persona que estudia fuera de su país no es tan fácil. Pero uno después del tiempo sabe que el subjetivo se acostumbra. Me estaría en Chile, especialmente en el doctorado no fue tan difícil porque ya, como yo hice mi doctorado en 2010 en Valdivia, ya tenía algo de costumbre, la cultura, conocimiento sobre la cultura. Y sin embargo en Temunco fue algo diferente. Cuando llegué me acogieron como, eso es como una familia, como fue mi doctorado. Una persona que sale de este doctorado, regresado, tiene posibilidad de trabajar en varias líneas de investigación porque es un doctorado multidisciplinario. Por eso dice doctorado en Ciencias de Recursos Naturales. En el doctorado que hice hay líneas de investigación en suelo, en peces, en microbiología. Es un doctorado multidisciplinario. Es una persona que ingresa en el doctorado, es decir, casi como un doctor completo que puede trabajar en cualquier línea de investigación. Yo recomiendo completamente a cualquier extranjero que quiera postular, doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, está acreditado por ocho años. Y es uno de los doctorados en Chile que está acreditado internacionalmente. Es decir, estudiarme ahí en la UFRO y especialmente hacer mi investigación en laboratorios de ingeniería de química aplicada, fue un plus en mi vida, como me siento como privilegiado haber estudiado en la UFRO.